Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El fiscal del Ministerio Público reveló un listado de hondureños que fueron mencionados en Estados Unidos para que comparezcan ante la justicia de Honduras. Aquí no se va a detener ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes están mencionados, dijo Yohel Zelaya, el fiscal hondureño. Así mismo, quiero expresarle al pueblo hondureño que quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena, pero tienen que comparecer ante la justicia hondureña porque es a nosotros los hondureños que nos han hecho daño. Y esto no puede quedar en la impunidad. Sea quien sea, tiene que comparecer ante la justicia hondureña. Y va a ser requerido inmediatamente que tengamos conocimiento de que está ya en nuestro país o que está libre en Estados Unidos. Señaló además que quienes han sido mencionados, de quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena y después comparecer ante la justicia hondureña que es allí donde hicieron el mayor daño. En la extensa lista figuran el exmandatario Juan Orlando Hernández, también Porfirio Lobo Sosa, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Zelaya Rosales y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, entre otros. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, esto porque la defensa del señor Juan Orlando Hernández indujo una pregunta a un testigo y entonces es necesario escucharlo y que diga su versión por qué el por qué la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó. Y por lo tanto, al terminar de ser citado la primera parte de 35 personas, inmediatamente el fiscal general, por medio de la fiscalía respectiva, citará al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que Honduras ratificó en 2005 obliga al Estado a asegurar la existencia de autoridades independientes y efectivas encargadas de investigar y combatir la corrupción. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Honduras ratificó en 1981, reconoce que los países tienen distintos niveles de recursos y exige a los gobiernos lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos. de acuerdo con los recursos disponibles. Y en ese sentido, quiero decirles que las personas que fueron mencionadas y que próximamente estarán siendo citadas ante el Ministerio Público son las personas mencionadas. Como ya se sabe, Juan Antonio Hernández Alvarado, es condenado, Juan Antonio Hernández Alvarado, Ronnie Alexis Caballero Martínez, Hugo Alfredo Ardón Soriano, Arnaldo Urbina Soto, Freddy Renan Nájera Montoya, ya condenado, Juan Manuel Ávila Mesa, Juan Carlos Montes Bobadía, Mario José Cálix Hernández, Juan Ramón Mata Gualdurraga, cumplió su condena, Melvin Pinto Aguilar, Oscar Rafael Leiva, Mauricio Hernández Pineda, condenado, Sergio Nertalín Duarte Mejía, condenado, Leopoldo Eugenio Crivelli. Sin embargo, una asignación de recursos evidentemente equivocada en detrimento de la realización de derechos económicos y sociales puede constituir una violación de los derechos humanos. Este informe pone el foco en casos que ejemplifican el impacto de la corrupción de los derechos humanos y la importancia de una comisión internacional que aborde problemas de fondo que obstaculizan la lucha contra la corrupción en Honduras. Estas personas en los próximos días serán citadas porque tenemos un Ministerio Público responsable con deseo de hacer justicia. Pero también quiero dejar un mensaje claro. Si como Ministerio Público levantamos investigaciones, como así lo es, contra los mencionados, sepan que el Ministerio Público no va a hacer acusaciones si tenemos el mínimo indicio de que puede ser pedido y que hay pruebas y que puede ser pedido en extradición por una corte de Nueva York. Así que aquí no se va a parar ninguna extradición como una posible investigación que interponga el Ministerio Público porque inmediatamente vamos a desistir de ella si la tenemos en sede administrativa. Esto en aras de cumplir los tratados que Honduras ha firmado con otros países. Reitero, no vamos a parar ninguna extradición con una posible acusación. que no se alegren quienes estén mencionados y que crean que vamos a parar una posible extradición. Eso no va a ser posible. Dicho informe incluye recomendaciones para avanzar en la creación de una Comisión Internacional Independiente y Efectiva y en la construcción de un sistema hondureño de justicia y de lucha capaz de hacer frente a este flagelo de la corrupción a largo plazo. Tienen elementos probatorios presentan un requerimiento fiscal o hacen un citatorio de manera más discreta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Primero, en esta lista vemos gente que está mezclado de todo tipo. Hay gente que está muertos, hay gente que están encarcelados, hay gente que están ya cumpliendo una pena por narcotráfico que se declararon culpables, otros que están en proceso de investigación por narcotráfico que ya han salido y hay unos que son mencionados no más, en el caso de los políticos por ejemplo y también hay de distintos niveles, hay unos que son mencionados sin ninguna carga probatoria más que alguien mencionó en uno de los juicios que le había dado un dinero para campaña a un candidato específico, hay otros que sí tienen cierta carga probatoria que hay videos, que hay grabaciones, que hay fotografías, entonces al mezclarlos todos lo que se está haciendo realmente es una confusión y el peligro es que esto pueda terminar en un espectáculo solamente para limpiarle la cara a ciertos políticos especialmente los que están en el poder, claro está el tema de la independencia del fiscal está siempre en cuestionamiento desde el momento en cómo fue. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.